Un beso me voy para siempre Un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise Dos pasos y ya te olvide Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste Tres pasos creemos mucho me parece Y cuando volverás, ya no revendrás Y cuando volverás, ya soy si lo que deje Y cuando volverás, un día oh amas Y cuando volverás, cuando volverás Cuando volverás, un día oh amas Cuatro pasos quiero perderme, cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me aleje Cinco pasos y te perdone Seis pasos ya son casi siete Contar más no sé Mil pasos ya más me quedo de pie Y cuando volverás, ya no reviendrás Y cuando volverás, ya soy si lo que deje Y cuando volverás, un día oh amas Y cuando volverás, ya no me entiendas Y cuando volverás, ya no reviendas Y cuando volverás, ya no reviendas Y cuando volverás, un día oh amas Un paso, dos pasos, tres pasos Cuatro pasos, cinco pasos, mil pasos Y cuando volverás, ya no reviendas Y cuando volverás, ya soy si lo que deje Y cuando volverás, un día oh amas Y cuando volverás, ya no reviendas Y cuando volverás, un día oh amas Y cuando volverás, ya no reviendas Cuando volverás un día o jamás Y cuando volverás Cuando volverás Cuando volverás un día o jamás Cuando volverás un día o jamás Cuando volverás un día o jamás